¡Muy buenas a todos! Aquí sigamos con un poquito de Daulets, gente Y a ver, a ver, a ver cómo os lo explico A ver, vengo con mucha información, ¿vale? Tengo mucha información entre manos Alguna ha sido conseguida hace apenas un día En la cual ahí, ya sabéis que siempre voy enredando en los subforos de Daulets Y bueno, pues he encontrado cosillas, he encontrado cosillas Estamos a un par de días de que lancen la nueva versión Con el nuevo Gaulet, ya está todo el mundo buscando... ¿Cómo se dice? Buscando gremios, ¿no? Todo el mundo está, oye, ya somos un gremio, tal Debido a lo que va a venir ahora, bueno, pues pim, pam, pim, pam Y la gente ya está buscando gremios por lo que pueda pasar Los que adoro de contenido ya saben todo lo que viene, ya lo han visto Han grabado sus vídeos y están preparados para mostrarlos a partir de mañana Así que a partir de mañana tendremos mucha más información Recopilaremos todo y seguramente algo más podré sacar Pero es que, es que, es que, lo va a explotar la cabeza Gente, ya tengo información de novedades que van a ocurrir para el año que viene Sí, amigos, cositas que ya se están planteando para el año que viene Que ya están trabajando en ellas Así que cosas que se nos pueden venir Y alguna puede ser incluso muy importante debido a los problemas que hay para hacer ciertas cosas Que a lo largo del vídeo os voy a ir comentando Pero dicho todo esto, vamos a empezar por los últimos tweets que ha estado poniendo Gaulet Y vamos a ir al meollo de la cuestión Bien, amigos, Twitter, o sea, Twitter, Gaulet, el Twitter Ha estado poniendo cositas, dirás, ¿qué cositas? Bueno, pues lo primero que nos puso fue esta imagen A ver, muchos diréis, es nuestra plaza del Ransgate No, amigos, no, eso lo dirán todos los nuevos Todos los que somos muy veteranos y venimos del antiguo Ransgate Podremos acordarnos de este famoso, pues, llámalo caballito, dragón Llámalo lo que quieras, o cabeza de Behemoth Lo que tú quieras, pero esto estaba en la plaza del antiguo Ransgate Con aquel palacio que había, que al final nunca jamás supimos quién estaba detrás de ese palacio No fuimos antes con el riachuelo que corría por allí El viento del antiguo Ransgate que iba todo loco Cachimenea apuntaba para un lado Curiosidades, gente, curiosidades Bueno, pues nos ha puesto esto, ¿no? Pero es que actualmente nos ha puesto otra imagen Que es esta de aquí Esto era el antiguo Ransgate, lo que venía a ser la entrada La plaza que estabais viendo antes es el suelo este aquí Al principio todo esto estaba aquí Y a partir de aquí, gente, bueno, pues tenías zonas de la derecha, zonas de la izquierda Era un poco purrié Encontrar aquí los 10, en este caso, protes que tenemos Desde hace tiempo, Doubles, que a ver si también le derrubamos un poquito lo de los protes Yo que sé, cámbialo por otra cosa Invéntate algo Y bueno, y que por cierto, Doubles, que sepáis Que parte de los desarrolladores que se dedicaban al juego Los ha derivado al nuevo juego Con lo cual son menos desarrolladores Se ralentiza un poco la cosa, ¿vale? Esto ya también a modo informativo Para que veáis que yo os informo de todo, gente Para que sepáis el estado de Doubles en su totalidad Bueno, pues este era el antiguo Ransgate, ¿vale? Así que indudablemente Algo va a ocurrir aquí No sé si el nuevo modo de juego empezará aquí Y a partir de aquí evolucionará Si aquí va a ser, en la plaza esta Va a ocurrir todo el nuevo juego En plan, vengan Begemuth Vamos derrotándolos Van apareciendo más No lo sé, no lo sé Bueno, sí lo sé, pero no quiero contaroslo Privilegios, gente, privilegios Así que, de momento dejamos esta información por aquí ¿Vale? Ya sabemos En un par de días Tenemos el nuevo modo Mañana seguramente Se venga mucha información A ver recopilación Y a partir de ahí hablaremos del tema Y a ver qué más puedo sacar, ¿vale? Es que ya os digo Me han dado información Pero me han dicho A ver Yo te dejo esta información Te la dejo ver Probarla, ¿no? No deja probar Es lo que hay Y me han dicho Pero no puedes contar nada Y he dicho yo Un poquito para los chavales Y me han dicho No No, nada, nada Y he dicho Vale, vale, vale Vale, vale No cuento Nada Así que, de momento Dejamos el tema De la actualización De momento Y vamos a ver información De cosas que se van a venir En un futuro Bien, nos encontramos en Reddit, amigos Nos encontramos en Reddit Con el ruido del Rasgate de fondo Que yo no sé lo que me va a durar esto Pero de aquí a nada Seguro que se nos va Pero bueno A ver Importante ¿Qué tenemos aquí? Bien Os explico El Capitán Maestron Para quien no le conozca Era Porque ya no lo es Era Un 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 importante Y digo importante Porque la verdad es que subía Bastante Bastantes temas De numeritos Estadísticas Se lo curraba mucho La verdad El tío Me parece que es alemán Si no me equivoco Bueno, pues Era un partner ¿Vale? El cual pues hizo un vídeo Criticando ligeramente A Daules Y bueno Pues le costó El partner Eso, gente Ahora Por eso no soy partner Porque si soy partner No puedo decir las cosas claras Hay que controlarse Ya veremos En un futuro ya veremos Bueno, el caso es Nos vamos a centrar en el tema Tenemos aquí Una nueva célula Que alguien De el Discord Ya Gente, perdón Es que te ¡Uuuh! Que me desenfoco Tenía ahí un calefactor Y me lo he quitado Porque ya me estoy asando Mira, estoy hasta remangado ya Bueno, el caso es que teníamos Que alguien de Discord Estábamos diciendo Juegos interruptos Aprovechad para darle like Y me gusta Y suscribiros Si no habéis hecho Bueno, y el caso es Que nos ponían Una nueva célula Como adelanto ¿Vale? Esto lo pusieron En el Discord suyo Oficial de Daules Que por cierto Yo lo he buscado Y no lo he encontrado Y he dicho Bueno, la Google estará seguro Y el caso es que nos ponían Una nueva célula Que va a venir Con la nueva actualización Es... Se llama Drop Cell Y... Y... Insly Glucel Bueno, lo que tú quieras El caso Lo que vamos importante ¿Qué es lo que hace? Va a regenerar Estamina mucho más rápido Pero En contra Lo que va a hacer Es que la barra de estamina Te lo va a cortar Un poco ¿Vale? Ya no va a llegar Hasta su máximo de vida ¿De acuerdo? O sea, su máximo De esplendor Llámalo como quieras Pero el caso Es que si tu barra de estamina Es así Y te pones esta célula Y voy a decir Esta célula Automáticamente Tu energía se va a reponer Mucho más rápido Pero ya no llega hasta el final Siempre se va a quedar Un poco más corta ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Va a significar que La estamina te va a durar Mucho menos Pero que si Lo combinas Por ejemplo Así a bote pronto Esto lo que ocurre Es con adrenalina ¿Vale? Si tú lo combinas Con adrenalina Vas a quitar mucho más daño Porque la estamina Ya de por sí Ya va a estar reduciendo Y cosas así Va a ser interesante De probar Se pueden venir Pequeños cambios En el meta Con esto O al menos Por lo menos Cosas interesantes Así que ya sabéis Que esta va a ser Una nueva célula Que va a venir Que la estamina Te la va a regenerar Mucho más rápido Pero que a su vez Tienes un poquito menos De estamina ¿Cuánto menos? No lo sé Habrá que verlo Para saber exactamente Si va a funcionar bien O no ¿De acuerdo? Bueno pues básicamente Lo pone aquí Que es un acondicionamiento Pero tienes menos resistencia Tal Y es uno De los tres nuevos beneficios Del nuevo modo de juego ¿Vale? Uno de los tres Es decir Que quedan dos todavía Por descifrar ¿Vale? Es un pequeño adelanto Que no se han dado La respuesta La tenemos Por aquí Dice Hola Muestra este celular en Discord Gracias por vincularlo aquí Es bueno dejar Que más personas Obtengan este pequeño adelanto ¿De acuerdo? Así que nada Por un lado ya sabemos Nueva célula Quedan dos Bien Y aquí venimos con otro Que este está apenas Hace un día Un usuario Llamado Nitro Nitro de mármol Exactamente Con la traducción del Google Dice así A ver Es un texto tocho ¿Vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco Porque dice muchas cosas Y son muy Muy importantes Sobre todo La respuesta del desarrollador ¿De acuerdo? Bien Dice Como todos sabemos Daules tiene un problema Agrícola Un problema agrícola Se refiere Porque según las traducciones Dice una cosa u otra Un problema en plan De para farmear X Begemuth en concreto ¿Vale? Bueno Vale Un problema agrícola No perdón El problema agrícola Es lo que os he dicho antes Mira Faefarm Ha robado devs De Daules ¿De acuerdo? Desarrolladores Que se los ha llevado para allá Y entonces dice Y debido a esto Pues hay muchas cosas Hay muchas Muchas partes de armadura Que no se utilizan Que las creas Si no lo vuelves a tocar Igualmente De armas ¿De acuerdo? Dice Debido a esto Os expongo Una pequeña solución Para ayudaros ¿Vale? Y el tío la verdad Es que solo ha currado Ha puesto un buen texto Lo vamos a ir viendo entero No todos No os preocupéis Lo voy a contar aquí Toda la traya Que nos mete Pero si lo vamos a ir viendo Poquito a poquito ¿Vale? Dice el problema Bueno Todos los asesinos Saben que el inventario Tiene un exceso De piezas gigantes Pero no tienen uno Después de fabricar Y potenciar De armas deseadas Lo mismo ocurre Con las células Que obtenemos Al abrir los núcleos De células A ver Os explico Básicamente Lo que nos expone aquí El problema es que Tenemos un montón De células Tú vas al Al Rastgate Dices Quiero hablar Hablar Digo yo también Si hablas con ellos Y te haces sus amigos Quieres abrir este contenedor Y te salen 17 células Suponer ¿Vale? No lo toméis al pie de la letra ¿Vale? Te salen 17 células De las cuales La que tú buscas No la tienes Sobre todo para los veteranos Que solo nos falta La última que ha salido Y tienes que abrir 37 contenedores de esos 37 orbes Llámalo como quieras Pero el caso es que Para que te salga 5 células De las que tú necesitas Para poder subir a nivel 3 Pues abre 17.000 Y al final tienes 50 de cada tipo ¿De acuerdo? Y entonces aquí Lo que te dice es que Al igual que hay armaduras Que las creas Y ya no las usas Para nada Porque no valen Gente, no valen Por mucho que tú quieras Para alguna build random Te vale Una ocasión Cada año Ya Y si eso ¿Vale? Y con las células Pasan lo mismo Al final más o menos Se utilizan siempre las mismas Y hay una gran cantidad De pues eso Ya me han echado del doble Estoy entrando de nuevo Porque somos así Somos insistentes Bueno Y el caso es que Claro Dices A ver Tengo un montón de partes Tengo un montón de historias Tengo un montón de cosas Y al final No hacemos nada con ellas Van acumulando Van acumulando Van acumulando Y partes de Vegemude Pasa lo mismo Vas farmeando Un montón de Vegemude A lo largo de todo el tiempo Y hay muchas partes De Vegemude Que tienes 200.000 Yo que sé ¿Cuántos scrapes De estos voladores aéreos Habéis matado Que tenéis 17.000 Picos de Por ejemplo Del scrap Que no utilizas Para nada ¿Qué haces con eso? Nada No se puede hacer nada Es cosas muertas Que tienes ahí acumulando ¿No? Y entonces se plantea Una solución A todos estos problemas Dice Me gustaría sugerir Una solución Que nos permita Usar Esas partes De Vegemude Y celdas O sea Células Utilizadas Para ayudarnos A garantizar El Vegemude Deseado Que queremos Porque esto es un problema Gente Tú te dices En la misión Tienes que matar A este Vegemude Que sale en esta isla Pero no es el Vegemude Local Y a lo mejor Te tardan en salir 17 meses Porque es que ha ocurrido No lo necesitas para nada Sale Le quieres para algo No sale en la vida ¿Vale? Dice básicamente Los Slayers Podrían fabricar Un consumible Utilizando Partes comunes De los Vegemude Y Por ejemplo Polvo de Aether ¿Vale? Y así de esta manera Pues Este polvo de Aether Se puede recuperar Por ejemplo De las células O comprándolo con Ramps O intercambiándolo Por partes ¿No? Y lo que te dice Que es Lo siguiente ¿No? Dice que se puede fabricar Un consumible Que tú digas Quiero que este Vegemude Salga En esta isla Entonces fabricas El consumible Lo tiras al suelo Rollo como si fuese un cebo Y aparece ese Vegemude ¿De acuerdo? Esto cambiaría un poco El sistema de las islas Porque las islas Ya sabéis que Los Vegemude Son Un número fijo Y cuando desaparece un Vegemude Aparece otro Desaparece uno Aparece otro Desaparece uno Se crea el evento ¿Vale? Y así sucesivamente Habrá como 3-4 Vegemude Depende de la isla Pero sabéis que hay una cantidad Limitada de Vegemude Con lo cual esto Puede ser un poco complicado Porque si todo el mundo O yo que sé Ahí sí sé la partida Y seis usan Cinco cebos diferentes Se complica un poco el asunto O sea Podrían hacer Cinco Vegemude Contra seis tíos Por ejemplo Del tirón Que no estaría mal Para crear contenido Y eso sería bastante interesante Pero bueno Y entonces dice que la elaboración Pues sería un poco eso El coger Es decir Pues necesitas partes comunes De X Vegemude Un poco de polvo de aete Y no sé cuántos rams Y te creas un cebo Para poder utilizar Para que venga A esta isla en concreto Este Vegemude Que sé que sale en esta isla Y que Y que bueno Pues que Que así por lo menos Te asegures el que te salga ¿De acuerdo? Antiguamente Los más veteranos Podrán recordar Los más veteranos Digo que Los que empezaron el juego Que podías elegir A un Vegemude Y Y te cogías a ese Vegemude Solo O sea Era en plan de Quiero buscar a este Vegemude Y te ibas a ese Vegemude En una isla Donde sería ese Vegemude No había más La verdad es que Ahí era bastante más sencillo Farmear uno en concreto ¿No? Pero bueno La cosa Ha mejorado bastante Lo que pasa es que bueno Si que hay algunos En concreto Que una de dos O meten alguna isla más Y meten a esos Vegemude O se complica un poco el asunto ¿No? Pero el rollo que Que Por no alargarnos mucho ¿Vale? El rollo De lo que dice este tío Es eso ¿Vale? Quiero hacer unos cebos Se fabrica con X cosas Que no se utilizan para nada Y a partir de ahí Podemos conseguir Que esos Vegemude Bueno pues Estén ahí con nosotros ¿No? Toda esta parte de elaboración Es un poco Pues lo que yo os he dicho ¿Vale? El uso Pues efectivamente Es un consumible Que si se lo haga una vez Se gasta tal Y dice que Pues es que Puedes poner como un pilón Lo puedes poner como tú quieras ¿De acuerdo? Y dice Otros detalles Dice El nivel de los Vegemude generados Estará de acuerdo Con el nivel de otros Vegemude En esta isla El elemento del Vegemude generados También se limitará A los elementos de esta isla Y los cebos del elemento incorrecto Vegemude Bueno Bla 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 Lo que os he dicho ¿Vale? Eh Resumido todo esto Ya os he dicho Que tampoco le vamos a leer entero Resumido todo esto Es eso Utilizar cosas de partes Que ya teníamos Que no utilizamos para nada Fabricamos una especie de cebo Vamos a la isla en cuestión Donde Vamos a llamar a ese Vegemude Con ese cebo Es un utilizable Un consumible Que se usa Se gasta y se quita Y el Vegemude Que nos sale Nos sale con el nivel de la isla Ni mucho más fuerte Ni mucho más flojo ¿Vale? Para que os hagáis un poco en idea Esto es lo que plantea Este chico ¿Vale? El señor Nitro de Marble Y entonces Dices Bueno pues oye Ha especificado bastante bien La gente comenta Tal Pero es que los desarrolladores Le han contestado Concretamente Aurelia De Fuenys Labs Le dice Esto es muy similar Al diseño que tengo Para Part Alchemist Partes de Alquimia Y Specific Vegemude Hounds Cazar Vegemude Específicos Por lo que realmente Lo lograste El uso de partes gigantes De la parte de los Vegemude existentes Para crear cebos Es una parte bastante importante Para el próximo sistema ¿Vale? Que le van a llamar El Part Alchemist Que será Partes de Alquimia Vamos a llamarlo así Propuesto en el que estaré trabajando En el año nuevo O sea en el año que viene Con lo cual A Aurelia Supongamos que es una mujer Pues básicamente Le han encargado el Oye Se están quejando De que hay Vegemude Que son muy difíciles De que salgan por estadística No tenemos más siglas Ahora mismo pensadas en poner Hay que hacer algo ¿No? Y van a meter Como dos cosas nuevas Una Las partes de Alquimia Que ya veremos Como funciona exactamente Y Y el cazar Vegemude Específicos Que es una cosa Que ya os digo Que estaba al principio De todo Daules ¿De acuerdo? Así que bueno Bastante interesante Ya sabéis Una novedad Que va a venir Para el año que viene Una o dos Depende como Lo enfoquen Así que ya sabéis Que para el año que viene Vamos a poder cazar O al menos Si todo va bien Y fluye todo Por el camino correcto Vamos a poder cazar Vegemude Específicos De algún modo Y usaremos Y usaremos Y usaremos esas partes Que no tenemos Que gastar Con nada De algún otro modo Así que Este señor Señor Nitro De mármol Ha dado en la clave Con todo esto Así que nada Yo me despido por hoy Y en nada O sea Mañana tendremos ya Muchas novedades Haré un vídeo Seguramente un poco tarde Porque me esperaré A ver Todos los Todos los creadores De contenido De Daules oficiales A ver que cuentan Que dicen Y entre todos Pues ya os explicaré Un poco Como va a ir funcionando Todo ¿Vale? Así que dicho esto Me despido Os dejo Y un beso Nos vemos Adiós Chao Chao